Música Estamos en la entrada del club donde están llegando ahora mismo los acampantes de los colegios Vamos a ver que dicen ellos Música ¿Cómo están sus ánimos para este campamento? Música Bueno, también hemos traído acá unos amigos que son, quizás no conocen la palabra de Dios y esperamos que este campamento les sirva para meterse a la iglesia, ¿no? Música Este año el Intercamp Joven se lleva a cabo en este recreo de verano que cuenta con grandes atractivos como esta piscina olímpica Música Todo está listo, me encuentro en el escenario de este campamento Generación de Esperanza En breves momentos se dará inicio a este programa muy especial Música 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 Bueno, bueno, por primer lugar no vi muy tanta gente Es mi segundo así, campamiento, ¿no? Música 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 Este es nuestro segundo día en este Intercamp 2010 Y como podemos observar todas las delegaciones están presentes Música 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 Siguiendo con el programa, los jóvenes se separaron en diferentes grupos para participar en los seminarios dirigidos por varios profesionales, entre ellos profesores, pastores y también un mayor de la policía. Quiero contar con tu apoyo, porque quiero preparar jóvenes para que puedan también evangelizar a los que están sufriendo en las calles, a aquellos que se están drogando, a aquellos que se están prostituyendo, por eso quiero contar con tu apoyo. Ellos no deberían casarse. El gusto te quita el susto o no. Música Música Se realizó los eventos, cada delegación se esforzó para obtener el mayor puntaje en el que se corrigió la participación, el orden y las barras. Estamos por ganar el primer punto, ya le hemos cazado el insecto, aquí está el insecto. Música 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 Nos hemos traído un gladiador de la NBWA para poder ganar este concurso, hermanos, nos sentimos muy emocionados ahorita con Carlitos. Música 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 El sol está a punto de ocultarse en las playas de Lurín, escenario del Intercán 2010. Y toda esta generación de esperanza recibe el sábado con gozo, como en este lugar donde se encuentran ubicados los colegios. El sol está a punto de ocultarse en las playas de Lurín. El sol está a punto de ocultarse en las playas de Lurín. El sol está a punto de ocultarse en las playas de Lurín. Que entreguemos nuestra vida a Dios y que solamente le decíamos que Él es el único que puede cambiar nuestras vidas. Y Él es el único que puede hacer mucho por nosotros. No, no puedo explicar, es una alegría muy grande. Es verdad que lo estaba esperando hace mucho tiempo. Feliz. Sí, es cierto. Aquí contento, muy feliz porque he visto cómo los jóvenes se entregan al Señor Jesús. Estamos muy felices. ¿Cuántos jóvenes se han entregado hoy día aproximadamente? Posiblemente somos como 50 jóvenes que se han entregado al Señor. Este intercambio en sí ha sido todo un éxito. ¿Siente que se han cumplido las expectativas? Así es. Con fe, con oración, Dios ha hecho lo que nosotros ya no podíamos hacer. Ha sido todo un éxito. 1.500 jóvenes aquí. A los jóvenes les diría que el Señor los necesita, que el Señor los ama mucho, que el Señor sabe que los jóvenes son la fuerza de esta iglesia y que cuando los jóvenes se unen y trabajan para el Señor, se logran grandes cosas, grandes maravillas, que se unan, que se consagren y que cumplan con la misión que Dios les ha dado. Nos encontramos en el Parque Julio Cetello, aquí en Lurín. Más de 200 jóvenes han venido hoy aquí para repartir 2.000 libros Un Día de Esperanza. Realmente ha sido una labor ardua, pero una labor maravillosa. Porque los jóvenes han encontrado experiencias maravillosas con gente que les he recibido con mucho cariño. Sorprendidas porque ha sido un libro totalmente gratis. Pero lo más importante es el contenido de ese libro, donde habla acerca de nuestras creencias fundamentales como abendiste el séptimo día. Aquí estamos preparando el ambiente para una campaña evangelística que se va a realizar bajo la dirección del Pastor Géser Guamaní. ¿Qué tal te pareció lo que hicieron hoy día? Ha sido una experiencia maravillosa, puesto a que los jóvenes han impartido esperanza a Lurín. Más de 2.000 revistas se han entregado y esperamos pues que ahora el Espíritu Santo haga el trabajo en la vida de estas personas. Que Dios los bendiga, Generación Esperanza. ¡Generación Esperanza es el lema de este Intercamp 2010! Conjuntos y solistas de nuestra iglesia se unieron para alabar el nombre de nuestro Dios en este gran concierto. Entre los invitados estuvieron conjuntos nacionales e internacionales, entre Osquerizma, Osvaldo Valdivia, Conjunto Oblés, los hermanos Portal y el grupo chileno Viva Voz. Más de 1.000 jóvenes estuvieron presentes en este concierto que empezó a las 4 de la tarde y terminará con la despedida del sábado. Gracias por ver el deseo. Saúl a los promotionos de las 10,000 jóvenes buscó Boh ?? ¡Gracias por ver! T�anza por ver el video!